Seguimos en Gamergy y hoy os hablaré del torneo de Fortnite de ayer que fue la leche y os traigo una curiosidad muy romántica. Soy Maya Fiselskaya y esto es Speedrun. ¡Empezamos! Era uno de los eventos más esperados de esta Gamergy y no decepcionó. El torneo de Fortnite organizado por el Rubius reunió a los 100 youtubers más importantes de nuestro país y se prolongó durante 5 horas en las que la emoción no decayó ni por un momento. La cosa ya empezó por todo lo alto. Los jugadores más esperados accedieron al recinto montados en el autobús de Fortnite. Y ahí ya se me ha olvidado. Y ya dentro se desató la locura. 100 PCs, 1.600 localidades, muchísimos premios. Los que estábamos por aquí de verdad no podíamos ni hablar del ruido que había. La emoción se palpaba en el ambiente. En cuanto a los resultados, la cosa no empezó con demasiadas sorpresas. Con Lolito llevándose la victoria ampliamente en la primera partida. Pero aquí lo importante es que la última la ganó Salvador Raya, mi favorito, mi husbando. Cierto es que la norma era ir todos a pelearse a pisos picados y él dijo que nana y él se escondió por ahí. Pero vamos, valió la pena por ese momento épico que nos regaló matando a Lolito al final del todo. Salvador campeón. Los perdigones y las perdices se comunican por el cante. Cuchi, 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 cuchi. Una ventaja de que te gusten los juegos de citas tan raritos como a mí es que a veces Steam te soluciona la curiosidad. Eso me ha pasado a mí esta mañana. Steam me ha recomendado esta maravilla. Don't Make Love, un juego en el que encarnas a dos matis religiosas enamoradas que tienen que tomar una decisión. ¿Tendrán relaciones sexuales o no? Porque claro, es que se puede morir el macho. Apasionante. La relación va a variar, el equilibrio va a cambiar en función de lo que tú escribas en esta relación. Yo ya me lo he comprado. Pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, en Twitter, en Twitch, en Facebook, en YouTube. Sobre todo en Instagram estamos subiendo unos stories de lo que está pasando por la Gamergy alucinantes. Si os ha gustado el programa de hoy dejadnos un like y un comentario y nos vemos en el speedrun del lunes. Y yo me voy a comer.